Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Hemos vuelto a la página. Ahora saludamos a, le anunciamos recién, al candidato secretario general del gremio APEL, a Matías Montesinos. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir. Muy buenos días para vos y para toda tu edición. Bueno, candidato del oficialismo del APEL, ¿verdad? Exactamente, por así decirlo oficialismo. Si bien hemos cambiado bastante, sí, una parte de la lista es gente que venía trabajando en el gremio. No, digo, probablemente tengas pensamientos diametralmente opuestos en cuanto a lo que querías hacer en el gremio, pero corresponde a lo que es la lista que actualmente conduce el gremio. Totalmente. O sea, después la impronta que le pongas será tu decisión, ¿no? Seguro, seguro. Esa es la idea. Venimos desde la juventud, yo ocupaba el cargo de secretario de la juventud, hemos hecho y nos hemos capacitado con todo el tema de lo que es la juventud y vamos hacia otro tipo de gremialismo, otro tipo de política, por así dicho. Esta también es política, así que vamos a buscar imponer otro tipo de prácticas y otro tipo de cuestiones que tienen que ver un poco más con lo que es tecnológico, un poco más con acercar un poco el gremio a la filial y volver a las bases. Y precisamente, ¿de qué manera piensan encargar esa situación? Bueno, el primero principal hay que modificar varias cosas, tenemos que hacer un relevamiento bien de todas las áreas, tanto de los organismos, de cómo se encuentran los organismos en todo lo que es seguridad y higiene, o sea, empezar a ver al afiliado en un conjunto completo y no solo en cuestiones paritarias. Y así bien hay personas que solamente les interesa la cuestión paritaria y es lo único que te pregunto, también tenemos gente... Cuestión solarial. Exactamente. Hay mucha gente que tiene pensado también aportar desde otro lado y tiene otras quejas o otro tipo de necesidades también. Ahora, muchas veces se plantea esta cuestión cuando te dicen, es la lista del oficialismo y casi pensando en que sería como tener una mochila, una pesada carga de lo que es la actual conducción gremial. Digo, si uno lo tiene que evaluar desapasionadamente, desde afuera, y analizando el periodo de Gatica, por lo menos a mí me parece que hay algunas cosas que se pueden decir y que Gatica no sería tan mala palabra. Hubo una cuestión judicial que se dirmió en el terreno judicial, me parece que es un punto de partida. Y por otro lado, si vos analizás la cantidad de años que estuvo frente al gremio, donde además compitió en internas dentro del gremio y las ganó, es porque evidentemente el legislativo lo apoyó, aprobó y convalió. Y si después analizás, también dejando de lado la cuestión judicial, lo que no fue un dato menor pero que se definió en el terreno judicial, las cuestiones sociales del gremio, las cuestiones vinculadas a los pibes con las colonias de verano, la actividad deportiva, hay cosas en el gremio que uno interpreta que han sido positivas. Esas cosas positivas, ¿ustedes las piensan ponderar, las piensan valorar, las piensan seguir, darle continuidad? Totalmente, nosotros siempre pensamos que lo que se hizo bien, vamos a ponerle nuestro ímpetu o nuestra forma, pero vamos a seguir sobre ese camino. A ver, ver la infraestructura que tiene el gremio en la capital provincial es bastante importante, creo que con la cantidad de afiliados sería imposible, si vos pensás o te comparás con otro tipo de gremios en cantidad de afiliados, las cosas que se han hecho, o sea, es decir que muchas cosas se hicieron bien. Más allá de lo que aclarabas vos, de una cuestión judicial, ¿qué pasó? Bueno, nosotros no fuimos partícipes de ese tipo de situaciones, por lo tanto, lo que estuvo bien se va a hacer bien, se va a seguir con las actividades sociales, se va a seguir con la... hoy tenemos una escuelita de fútbol muy fuerte, tenemos históricamente el volei en Apel de hace muchísimos años que se viene realizando, el patín, vamos a tratar de hacer nuevas actividades, buscar la forma de que en el salón se pueda dar el horario para poner nuevas actividades a demanda de los afiliados y abierto a toda la sociedad, porque también no nos olvidamos que somos parte de una sociedad, y bueno, esa es la idea. ¿Cómo te digo? Focalizarnos en lo que se hizo bien, lo que se hizo mal o no mal, por ahí nosotros lo hubiésemos pensado hacer de otra manera, no significa que haya estado mal, vamos a hacer hincapié sobre esas cositas para poder mejorarla y mostrar que el cambio viene también desde ese lado, o sea, lo bueno profundizarlo y lo que se hizo mal o creemos que se podría haber hecho de otra manera, hacerlo como decíamos. Ya una de las deficiencias de Gatica en su gestión fue llevar adelante una gestión muy personalizada, ¿ustedes piensan hablar un poco más en juego a la conducción, también al resto de los legislativos? Sí, cuando yo iba a hablar, cuando yo iba a introducir la juventud dentro de las organizaciones, antes las organizaciones eran muy verticales, por ahí la gente más grande entiende de cómo funcionaban algún tipo de organizaciones, nosotros queremos hacer una organización mucho más horizontal, donde cada secretaría sea responsable de su parte y de que tenga su voz y su voto y que las cosas se decidan siempre en un marco de respeto y diálogo. Vos sí sabés en qué condiciones, si te toca ganar, van a encontrar el gremio. ¿Cómo está el gremio hoy por hoy? Bien, bien, se dicen muchas cosas que no son. Bueno, ¿la traeremos la? No, no, a ver, duda, deudas, si bien se están solucionando, ya hemos hablado con los proveedores con los cuales tenemos deudas, son solamente dos, no son muchísimos y tampoco mucha plata, ya hemos hablado con ellos que en caso de ganar vamos a hacer un programa de pago, o sea, y volver a retomar esos mismos convenios y pagar lo actual y lo adeudado, o sea, a ver, tenemos buena relación con los proveedores, entendieron la situación que estuvo el gremio en su momento, entendieron que va a haber un cambio de conducción y creo que va todo a encaminarse a que esto funcione de la mejor manera. ¿Y financieramente cómo está el gremio? Bien, bien, el gremio está bien. A ver, tendríamos un superávit si no tendríamos alguna deuda, por así decirlo, pero el gremio no está quebrado ni mucho menos como lo han dicho. ¿Y también vale la pena aclarar ese aspecto entonces? Sí, totalmente. A ver, si es cierto que los balances no están presentados a través de asambleas, sí en los organismos que son necesarios para poder seguir operando en los bancos y en distintos organismos, pero será un trabajo nuestro en caso de ganar, presentar todos los balances adeudados a la asamblea, poder votarlos, y de ahí en adelante nosotros tenemos pensado que los balances sean, que vayan al día, que estén publicados en la página, que la gente pueda entrar a ver el balance porque no hay nada que ocultar, no hay nada que... ¿Y de cualquier forma es una cuestión de la gestión anterior? Totalmente, exactamente. Así que bueno, nuestra idea es esa, también abrir un poquitito las redes sociales e informar todo lo que se hace porque creemos que el gremio es de todos. Contame cuatro o cinco puntos que ustedes quieran ejecutar en caso de tener la posibilidad de conducir el gremio. Primero, en principal, la participación de la gente. Necesitamos que la filiado vuelva al gremio, que se sienta parte del gremio para poder así crecer, obviamente. Eso es que cumplirlo, por eso lo dicen todos, como el primer puntito que ponen todos. Totalmente, sí. No, no, nosotros, nuestra idea es abrir, hacer subcomisiones en las secretarías. Un ejemplo claro y que es fuerte nuestra campaña, que creemos que hay que hacerlo, vamos a hacer una subcomisión de seguimiento del salario. Entonces esto va a ser que al momento de que las autoridades nos llamen a una paritaria, poder subir con un informe hecho desde esa subcomisión, que va a estar conformado por personas de la comisión y afiliados afines que sientan necesidad o que se sientan cómodos en esa área o que tengan interesados en ese tipo de cuestiones. Entonces se va a hacer una subcomisión, eso se va a subir en el momento de la paritaria cuando sea convocada por las autoridades, se va a plantear el por qué se pide lo que se pide y cada vez que haya una oferta se va a bajar a una asamblea a que aquellos decidan si se acepta o no la oferta de la patronal. ¿Y qué otros puntos? Edilíciamente tenemos que modificar bastante. Cuando hablamos de un gremio personalista, que por ahí estábamos hablando de estas cuestiones, sabemos que al gremio le faltan oficinas, oficinas para atender cuestiones que tienen que ver con financieras de los mismos afiliados, que por ahí van a buscar algún tipo de crédito o a contar alguna cuestión de por qué necesitan una ayuda del gremio y no tienen ese espacio. La cuestión gremial creemos que también tiene que tener su oficina para que cada persona que vaya con algún inconveniente, ya sea laboral o personal, porque también todo lo personal le infiere en el ámbito laboral, tenga su espacio y que se sienta cómodo y atendido. Vamos a tener profesionales que nos ayuden en las diferentes áreas. Nosotros siempre decimos que voluntad tenemos y mucha. El problema es que por ahí las herramientas no las tenemos, no somos gente que está preparada por ahí para manejar ciertas cuestiones psicológicas, por así decirlo. Entonces vamos a tener gente que nos acompañe, un gabinete que nos acompañe desde ese punto de vista. Vamos a hacer mucho hincapié con el tema de la Secretaría de las Adicciones, que vemos que es muy importante, tanto en el afiliado como en todo su grupo familiar. Muchas veces el afiliado por ahí no es el que padece ese problema, pero sí algún familiar. Y creemos que eso también interfiere en su performance laboral. ¿Qué pide el afiliado cuando usted lo ha ido a ver en la campaña? ¿Qué le reclama? Presencia. Presencia de gremio, participación. Creen que se los ha dejado lado un tiempo importante, entonces piden que estemos más presentes, que elaboramos la puerta de gremio. Más allá de los beneficios que tenemos que seguir buscando cuáles son, también nosotros queremos hacer muchos relevamientos de todo tipo en la parte de acción social y vivienda, es un relevamiento a ver quién realmente necesita vivienda, quién necesita ampliar su casa, quién tiene el terreno y no tiene la vivienda, o quién necesita también el terreno, para poder así cumplir con las expectativas de cada una de las áreas. Con el tema que te contaba recién, también vamos a hacer relevamiento, vamos a charlar con la gente. Más que nada nos piden eso, que estemos presentes, que los escuchemos, y que los beneficios se van a dar en base a la necesidad de los afiliados. ¿Y qué te motivó la persona a ser candidato? Bueno, creer en un futuro mejor, ya sea desde lo gremial que me tocó, creo que la juventud viene a, somos una bisagra ahora en este periodo, de intentar cambiar las políticas actuales, la participación, tengo una convicción clara de que ayer a la de enfrente, y poder mejorar su calidad de vida, que creo que con pequeñas acciones de todo un grupo, porque yo hablo en nombre de todo un grupo, podemos hacerle la vida más fácil a un montón de gente, que la pasa mal por diferentes situaciones. Entonces, más que nada es una convicción mía del poder ayudar con este grupo de gente que tengo al lado. ¿Qué te dice tu vieja de esta candidatura? Al principio no estaba muy conforme, obviamente porque no la pasó bien en determinadas situaciones, pero también entiende que vengo con sangre, por así decirlo, mi viejo se dedicó muchos años a la política, otro tipo de política, en otro tipo de cosas. Mi viejo no estaría contento para qué lado milito, o dejo de militar, o cuáles son mis valores, pero bueno, lo discutí mucho cuando estuvo en vida, y ojalá que hoy esté orgulloso allá arriba, mirando lo que estoy haciendo. Digamos que tiene un denominador común, vos y tu adversario, ¿los dos tienen madre gremialista? Exactamente. Sí, mi madre no es gremialista del todo, siempre fue más administrativa que gremialista. Pero bueno, sí se sumó al gremio y entendió, y conoció lo que era el gremio, y se dio cuenta. Entendió un poco más lo que hoy yo estoy sintiendo. Pero también es una etapa cerrada, la de ella gremialmente hablando. Sí, totalmente. Ella se termina su gestión el 14 de abril, y se le terminó el gremialismo. Está bien. Bueno, ¿qué le decís al afiliado? Que nos acompañe, que nos ponga un poquito de confianza, que dentro de seis meses, más allá de que vamos a tener varias asambleas para aclarar un montón de situaciones, dentro de seis meses vamos a hacer el primer balance, y vamos a poder demostrar con hechos lo que hoy decimos con palabras. Así que que confíe, que vamos a apostar mucho al diálogo, a la participación, y a volver a hacer ese gremio que alguna vez fuimos. Te agradezco que hayas ganido. Gracias, Raúl. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local, y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.